qué tal amigos soy ricardo domínguez y estamos en estilo gracia en este programa usted aprender algo muy importante el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino en esta ocasión quisiera iniciar con una pregunta de qué color usted sus calcetines en la ropa formal la norma anterior decía muy claro el calcetín debe ser o bien al color del zapato o al color del pantalón pero resulta que esta norma ha sido rebasada muy ampliamente desde hace algún tiempo quizás un par de años o un poquitito más los calcetines de colores y con estampados caprichosos han venido a sustituir a los calcetines de color liso y esto es algo muy interesante porque además se prestan para cualquier vestimenta formal o informal y se prestan también para cualquier circunstancia para cualquier ocasión e incluso para cosas muy formales porque le da un lo que digamos divertido y además muestra una capacidad de ingenio y de combinación por parte de quien los porta quiero decirle usted que el imperio del calcetín liso ha sido tomado tomado por asalto por una legión de calcetines de múltiples colores y múltiples estampados donde destacan particularmente los estampados geométricos y los de listas horizontales pero fíjese usted bien deben ser largos los calcetines casi hasta la rodilla no los use cortos los para los calcetines cortos son propios nada más para cuestiones deportivas o para gente quinceañera no se olvide usted de eso puede ser que luzcan más en la ropa informado porque si usted se ha fijado en la calle los jeans y los chinos se usan con la valenciana doblada hasta el tobillo de manera que el calcetín empieza a jugar un papel muy importante a la vista y de manera que tenga que ajustarse a los colores o al resto de la vestimenta en esto usted tiene que ser muy ingenioso porque no puede ponerse cualquier calcetín con cualquier prenda como hay muchísimas variantes podrá usted tener mucho de donde escoger para que su atuendo sea exacto bien armonizado bien equilibrado y que llame la atención esto que parece ser una transgresión es una transgresión a las normas clásicas pero fíjese usted que a las chicas les gusta esta transgresión y además y no se le olvide a las chicas les gustan los transgresores amigos eso es todo por hoy les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima amigos estilo gratas como saben ustedes estamos compartiendo ahora recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y sientan que están comiendo en los mejores restaurantes ahora les vamos a compartir una receta clásica con el toque del restaurante toscalia de puebla y la receta clásica con el toque del restaurante toscalia de puebla primero fríe la tocineta ahumada agrega mantequilla al sartén hasta adorar la la tocineta agrega la pasta de tu selección pero ya cocida fríela unos momentos apaga el fuego y deja que se enfríe ya tibia añade un huevo entero y resuelve y añade crema e incorporarla finalmente espolvorea que eso es para el queso parmesano el perejil frito pimienta y tomate deshidratado y esto queda delicioso amigos espero que les haya gustado la receta y ya mañana les dejaremos otra para que no dejen de disfrutar el quedarse en casa y cocinar como chefs mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com